Son muchos años, muchas historias para contar y muchos talentos que hoy están en varios lugares de Brasil, Argentina y de Paraguay. Sí, el festival va a ser el 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Todavía no tengo lugar porque estoy haciendo otras selectivas en varios lugares. Tal es así que el domingo fue una selectiva que hice en Brasil, en Foz de Iguazú, en el Hotel Carimá. Y este año pretendo hacer en la Liga Regional de Fútbol. Ahí estoy viendo cómo hago para conseguir, porque la verdad que va a venir muchísima gente. Tengo invitados que van a venir de Brasil a hacer la apertura, que son unos chicos de Cascabel, que en homenaje al festival, a los 20 años del festival, ellos van a contar la historia de Tarobaina y Pi, que son parte de la leyenda de las cataratas. Y bueno, ya en este momento tengo aproximadamente 600 participantes. Yo empecé haciendo este festival, lo hacía antes, en agosto, y en la época estaba de intendente el señor Roberto Velázquez. Y bueno, de ahí a partir muchos intendentes, ¿no es cierto? ¿Están apoyando, no? Razonablemente. O sea, en realidad estos dos últimos años que está Marcelo, fue los años que más apoyo tuve, ¿no es cierto? Que verdaderamente me ha apagado el sonido y me ha ayudado siempre con alguna otra cosa, ¿no es cierto? Pero también en una época cuando estuvo Filipa, también me había ayudado. Pero lo que pasa es que ahora hay muchas cosas en Iguazú, ¿no es cierto? Pero yo creo que 20 años es toda una historia y es un evento que es de Iguazú. Una vez me dijeron que no me podían poner en la agenda cultural de Iguazú, porque es un evento que es privado, ¿no es cierto? Pero es un evento que es del pueblo, es un evento que yo puedo llevar en otro lugar. Pero lo hago acá por el cariño de la gente, porque están las cataratas, porque soy prácticamente de acá de Iguazú, ¿no es cierto? Hace más de casi 40 años que estoy acá, entonces, bueno, por todo ese motivo, el cariño que tengo, que siempre trato de seguir haciendo acá en Iguazú, nunca desistí, en las peores malaria, como dicen, he seguido haciendo. Y bueno, así que espero que este año conseguir bastante apoyo. ¡Gracias!